Cáñete, ciudad histórica, alberga más de 30 años. Cáñete, ciudad histórica, alberga más de 30.000 habitantes, quienes en su mayoría han requerido en algún momento de sus vidas de atención médica. Es así que el Hospital Intercultural Calvullanca, desde sus inicios, se ha propuesto satisfacer las necesidades de salud de toda la comuna y sus alrededores. Ubicada la entrada norte de la ciudad, abre sus puertas en el año 2013, como un establecimiento de baja complejidad, en un espacio físico de 12.524 metros cuadrados. Siendo un cambio radical en la salud comunitaria, al triplicar la capacidad del antiguo Hospital Ricardo Figueroa González. Su nombre, Calvullanca, que traducido al español significa joya del universo, proviene del acuerdo establecido con el Consejo de Loncos, representantes ancestrales del pueblo mapuche de la provincia de Arauco. El establecimiento se encuentra inserto en la red asistencial del Servicio de Salud Arauco, conformada por cinco establecimientos hospitalarios, seis centros de salud familiar y 31 postas de salud rural. El Hospital Intercultural Calvullanca se define como una organización que cumple una función social esencial en el ámbito sanitario, realizando acciones de diagnóstico, tratamiento, recuperación y rehabilitación de salud. Somos una institución de salud que presta atención integral y de calidad a los habitantes del cono sur de la provincia de Arauco, en los distintos niveles de atención, según sus necesidades. Con énfasis en promoción y prevención, coexistiendo el modelo de salud comunitario y tradicional mapuche. Esta misión se refuerza con la visión institucional de ser un equipo humano de excelencia, referente nacional e internacional en materia de salud intercultural, que empodere a la población en el cuidado de su salud. Nuestros valores se sustentan en el profesionalismo, trabajo en equipo, satisfacción usuaria, armonía social, satisfacción laboral y equidad. Nuestra situación laboral y equidad.